En la transmisión de CS Satellite Theater, se transmitirá una transmisión especial de la variedad que BTS ha aparecido en el pasado en julio, agosto y septiembre bajo el título de BTS Variety Selección. En julio, RM de Running Man y el episodio en el que aparecieron 7 BTS. En agosto, Jin y J.H.O.P.E. aparecieron en Three Great Cooking Kings, J.H.O.P.E. y J.I.M.I.N. aparecieron en God's Workplace Tilde Estar Cell Anything, y en septiembre Jung Cook apareció en Hanna Travel Battle con Nolipe. Versión piloto, y The Strongest K-Pop Idol Battle de President Is Watching en el que aparecieron los 7 miembros. Es una visita obligada para los jóvenes miembros de BTS estar activos en programas de variedades. Por favor echa un vistazo, nuevo. Sunday is Fan Running Man Almohadilla 265, RM, BTS, tiempos de aparición. Fecha de transmisión, viernes, 21 de julio, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 20 de septiembre de 2015. Elenco, J.H.A.J.I.S.U.K.Y.N., Lee Kwang Su, Yu Yae Suk, Kim Jong Kuk, Keri, Song Ji Hyo, Kyu Yun, Super Junior, Ye Eun, Wonder Girls, Jung Park, RM, BTS. Una variedad emocionante donde los actores e ídolos populares desafían numerosas misiones cada vez. Esta vez, una verdadera historia de escape extremo ambientada en una isla desierta. Una misión despiadada que te obliga a mostrar tu verdadera personalidad. Kyu Yun de Super Junior, Ye Eun de Wonder Girls, Jung Park y RM, BTS, aparecerán como invitados, nuevo. Sunday is Fan Running Man Almohadilla 300, tiempos de aparición de BTS. Fecha de transmisión, viernes, 28 de julio, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 22 de mayo de 2016. Elenco, Ha Ha, Ji Suk Yin, Lee Kwang Su, Yu Yae Suk, Kim Jong Kuk, Keri, Song Ji Hyo, BTS. El tema de la transmisión número 300 de este año es 7VS300. El número 300 se interpone en el camino de los siete miembros de Running Man. El popular grupo BTS apareció con 300 cajas de cartón, 3 Kings of Cooking Almohadilla 67, apariciones de Jin, JHOPE, BTS. Fecha de transmisión, viernes, 4 de agosto, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 7 de enero de 2017. Elenco, Baek Yong Won, Kim Jong Jung, Lee Si Jong, Jin, BTS, JHOPE, BTS. Jin y JHOPE de BTS aparecerán en un programa de variedades de cocina presentado por el popular chef Baek Yong Won. Es un programa imperdible para los fanáticos, ya que los dos realizan bailes de cocina y comen. El lugar de trabajo de Dios tilde las estrellas venden cualquier cosa, tiempos de aparición de JHOPE, JIMIN, BTS. Fecha de transmisión, viernes, 11 de agosto, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 1 de agosto de 2016. Apariencia, JHOPE, BTS, JIMIN, BTS, Shin Yun Yun, Lee Su Geun, Kim Jung Min, etc. Para vender los artículos en desuso solicitados por el cliente, una estrella popular lucha con la producción y venta de beneficios de compra. JHOPE y JIMIN de BTS desafiarán a hacer pantalones de habitación. Se agotarán los productos que los dos agregaron como bonificación. Star King Almohadilla 413, RM, V, BTS, tiempos de aparición. Fecha de transmisión, viernes, 18 de agosto, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 16 de mayo de 2015. Las personas con un truco muestran sus actuaciones en el estudio. Inocente RMV hizo una aparición especial como jueces. V se emociona con el baile de tacones de los hombres. En tacones, bailaron te necesito. Muestra un baile de tacones perfecto que no se te ocurre por primera vez. Star King Almohadilla 433, apariciones de JHOPE, V, BTS. Fecha de transmisión, viernes, 25 de agosto, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 12 de enero de 2016. Anfitrión, Kang Ho Dong, Lee Teuk, Super Junior. Corchete que abre. Elenco, JHOPE, BTS, V, BTS, Kun, UP10TION, Kim Suk, Kim Sae Rom, Chang Min, 2 de la madrugada, Sim Jin HWA, Musie, Ho Jung Chi, Ho Jung Sik. JHOPEV desafiaron a un popular entrenador a ponerse en cuclillas para crear unos hermosos glúteos y quedaron impresionados con la interpretación de la flauta del maestro. Star King Almohadilla 447, apariciones de RM, JHOPE, JIMIN, BTS. Fecha de emisión, 1 de septiembre, viernes, 2 y 30 de la tarde. Fecha de emisión en Corea, 26 de abril de 2016. Anfitrión, Kang Ho Dong, Lee Teuk, Super Junior. Apariencia, RM, BTS, Jimin, BTS, JHOPE, BTS, TWICE, BOOM, Lee Dong Hun, Han Yong Ran, Shin Bong San, Lee Chang Min, Hong Yun HWA, Ho Jung Sik, Yeong Yosan, Ha Meung Yun. RM, JIMIN y JHOPE desafiaron una prueba para adivinar uno de los maestros populares. JIMIN improvisa una línea de amor entre una bella profesora y una alumna.